Dayanara Torres muestra su estilizada figura en bikini. A principios de mayo, Dayanara Torres reaparecía en el programa El Gordo y la Flaca, más estilizada y bella que nunca. Esta mujer entró por la puerta y no la reconocía, expresó Lidia Estefan, maravillada al percatarse de la espectacular transformación de la puertorriqueña. La exreina de belleza, quien recientemente trabajó con su novio en edición número 20 de Premio Juventud, confesó entonces a la conductora cubana que había logrado perder 30 libras. Me hacía falta, aseveró, lo que pasa que en estos últimos dos años he estado como que muy contenta y he estado disfrutando la vida y uno como que engorda cuando se enamora. El cambio ha sido espectacular y así lo ha reflejado.